¡Suscríbete! Siempre es grato venirse a partir la madre con ellos Pero al final no me gustó El desenlace de la lucha No era como yo quería, yo tenía que haber ganado bien Carístico A final de cuentas apoyó a Rush y es algo que no le voy a perdonar Y por eso le voy a quitar el campeonato Eres el luchador del momento Estás en las grandes empresas, en todos los eventos Magnos, ¿qué gustos para ti? Nada, todo, ahorita estoy enfocado en Carístico Quiero, ahorita, ahorita en este momento Quiero la revancha con ese cabrón ¡Suscríbete!